El Parque de la Marimba Al lugar acudieron el gobernador Juan Sabines Guerrero, acompañado de su esposa, la presidenta del DIF, Isabel Aguirre de Sabines, amigos, familiares e hijos. Entre los reconocimientos más destacados están la Medalla de la Paz que otorga la ONU, la Lira de Oro, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el Área de Arte Popular y el Premio Chiapas. Asimismo, fue invitado a tocar con la Orquesta Sinfónica de México. Descanse en paz, el maestro Zeferino Nandayab.